Más información, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, quien este lunes estaba citado de manera presencial en el reclusorio norte para conocer la acusación de la FGR en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República confirmó que el panista no ha regresado a México desde el 4 de octubre del año pasado. No se ha solicitado la orden de aprehensión en contra de Anaya, pero está abierta ya en el momento en que la FGR decida porque no se ha presentado en ninguna de las audiencias. Como lo he dicho, yo no me voy a dejar, tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años por ratero y por mentiroso. Por supuesto que hubo reacciones porque no se presentó Ricardo Anaya ahí a la audiencia y el presidente López Obrador fue el que dijo, bueno, habló al respecto y reprochó que en cualquier parte del mundo un hecho como este sería un escándalo verdaderamente. Dijo que a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción al interior del Poder Judicial, hay un pensamiento conservador, comentó que predomina en muchos juzgadores que datan de la era neoliberal. Añadió que espera que se cumpla la ley en este caso de corrupción relacionado con la aprobación de la reforma energética del sexenio pasado. Entonces, hay que esperar que resuelvan los jueces en este caso, como estás preguntando, y ojalá se aplique la ley y la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, nada ni nadie. Y que este... se termine con el influyentismo. Bueno, y precisamente el día de ayer, pues empezaron a través de redes sociales a hablar de Anaya. ¿Por qué no se presentó? ¿Por qué no se ha presentado? ¿Qué va a pasar si eso no es prófugo? ¿Qué está pasando? A ver, primero... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Primero, ¿de qué acusan a Anaya? Lo están acusando de... ¿Cohecho? De cohecho y... ¿Corrupción? Es que el delito no es corrupción propiamente, pero sí, es operaciones con recursos de procedencia ilícita y recibir dinero mal habido, por así decirlo. Y ahora, ¿lo han citado varias veces? Sí, es corrupción, o sea, en términos generales. Lo han citado varias veces, no se ha presentado y el día de ayer, pues tampoco lo hizo. Y saca acá este video que vimos ahorita en redes sociales. Que ahora, ayer decían, ¿entonces ya se volvió prófugo de la justicia? No aún. ¿Cuál es el proceso? Porque cuando ya eres prófugo de la justicia es cuando ya se solicita una orden de aprehensión en tu contra y no te presentas. Ya tenía que haberse presentado, la FGR tiene la posibilidad de pedir esa orden de aprehensión para... Cosa que no hizo. Cosa que no ha hecho todavía. O sea, eso no lo ha hecho todavía. ¿Cuál era el temor? Tú lo que podías decir es que lo dejaron ahí si se presentaba. Pues llegó en su momento el senador José Luis Lavalle, el senador Pachita, y cuando se presentó lo dejaron ahí adentro. Entonces, sí, hay un temor, efectivamente, ¿no? Totalmente. Pero también, pues no puedes tú agarrar y defenderte por videos. O sea, él hizo un video en donde decía que cuando fue la reforma él ya no era diputado y tal. Pues bueno, eso por lo menos preséntalo, ¿no? Pero si nunca te vas a presentar, está complicado. Pues sí, pues le da miedito. Me puedo imaginar que esa es la razón. Pues hay amparos, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice Rafa Herrera? Te invito. Rafa Herrera dice, puedes decir misa Ricardo Anaya, pero no estás dando la cara ante la FGR México, que no es ante la BFGR, tiene que dar la cara ante un juez. El presidente no tiene la culpa de tus actos de corrupción como legislador y presidente de Acción Nacional al no presentarte hoy, 14 de febrero del 2022. Las cosas no van a ser igual para ti. Pues no han sido desde antes y seguirán hasta que se presente a ver qué sucede con este caso. Snake Plisken dice, ¿cómo son brutos me cae? No existe orden de aprehensión y hasta que la FGR no gire oficio con dicha orden no es prófugo. Lo que se le hizo fue una cita para audiencia, pero esta misma se difiere y se solicita nueva fecha o el juez lo asigna. De nada. Contestaba. A ver, varias cosas, no, el, bueno, el, ya lo quitaron. Miss Katsarugi, no soy antivacunas, ok. Anaya cambió de abogado, le aconsejaron hacerlo para así alargar su cita y que el nuevo abogado solicite aplazar todo, alegando que debe de checar el caso de su cliente. ¿Esa será su estrategia? ¿Estar cambio y cambio de abogados para así seguir con sus burlas a la ley? No sabemos. No lo sabemos. Es una buena pregunta. Es una pregunta válida. Y el último, tú y dice Alejandra Mina, dice, el pez por su propia boca, los delitos se castigan, al pez muere por su propia boca, los delitos se castigan, no se consultan palabras de Ricardo Anaya, quién es el que manda al diablo a las instituciones, el que no se presentó a una audiencia ante un juez en el reclusorio norte. Pues también, no, o sea, si estuvo mal que no se presentara, así como bien dices, es inocente que vaya y presente pruebas, pero bueno, también corre el miedo, porque está el riesgo de que no lo dejen salir, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Estaremos informando. Gracias, Paco. Gracias a ti, ¿eh? Clima. Vamos. Vamos.